...y tu galeazo al 10 de acá. ...y tu galeo... Ahí van a la casa de agujero, en tu galeo. Vamos a ver la casa de agujero. Llega la casa de agujero, ¿qué les pasó? ¿Llega la oreja de agujero? ¿Le da las pibas? ¿Llega las 1 de la mañana? ¿Qué les pasó? Las 1 de la mañana, se vuelve a las 20 de la mañana, y se vuelve a las 1 de la mañana. No, no, no. la pela Olga Olga la pela ya se va a la una a las 8 de la mañana